¿Por qué la prisa? ¿Por qué no tomarse el tiempo de analizar estas reformas que afectan a todo el país? Vamos a ponerlo de diversas, para las diversas reformas. Por ejemplo, la reforma al poder judicial, que es la que está en el gran debate de algunos, porque ya hemos mostrado en las encuestas que más del 60%, es decir, más personas de las que votaron por nosotros, están de acuerdo que los jueces, las juezas, magistrados y ministros, ministras, se elijan por el voto popular. Se presenta la reforma el 5 de febrero por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se gana de manera contundente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales. Eso quiere decir que el pueblo de México estaba de acuerdo con las reformas porque fueron ampliamente difundidas. Si no, pues no hubieran votado por diputados y senadores de nuestro movimiento. Cuando ganamos la elección, el 2 de junio, poco tiempo después le planteamos a la entonces legislatura, porque ahora está la nueva legislatura, que se abrieran mesas de discusión, de diálogo. Hubo muchísimas mesas en todo el país. Ahí se abrieron especialistas en derecho. Fueron incluso la ministra, la presidenta de la Corte, los ministros, fueron escuchados. Y entonces esa legislatura hace una nueva propuesta. Entonces, a partir de este diálogo se hacen algunas modificaciones y se ponen requisitos también para quien quiera participar en la elección. Entonces, se aprueba el dictamen de puntos constitucionales en el Congreso anterior. Entra los nuevos diputados, senadores, y ya hubo discusión, ya hubo esta propuesta. Y entonces dicen, pues vamos a dictaminar. Se dictamina, se gana por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, senadores, se va a todas las entidades de la República, incluido Baja California Sur, se presenta a la Cámara de Diputados, se da a la vista de que es constitucional y se pide al Ejecutivo que lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no es que se propuso y al otro día se resolvió, sino que tuvo una discusión amplia. La ciudadanía lo conoció como parte de mi campaña a la Presidencia de la República, lo dije en todas las plazas. Entonces, hay una discusión muy amplia.